impunidad disfrazada de reconciliación editorial diario occidente cuál es el afán del gobierno nacional de entregar beneficios judiciales económicos a todo tipo de delincuentes ya no debería sorprender que el presidente gustavo petro trate de beneficiar a los delincuentes además de la intención de eliminar delitos y de promover castigos simbólicos para los ladrones que mantienen azotados a los habitantes de las ciudades y del anuncio de pagos mensuales para los jóvenes que están en el mundo del delito y el estatus especial a los miembros de las bandas criminales ahora el jefe de estado anuncia una ley para otorgarles beneficios a los narcotropicantes se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido en cursos en la ilicitud en la violencia puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana una vez se deje de la mente del cerebro de las ideas la idea de matar al compatriota la idea de quitar y despojar al compatriota humilde dijo el presidente otorgar beneficios a todo tipo de delincuentes plantea una serie de inconvenientes y problemas graves para la sociedad en general pues invierte los valores al darle a quien viola la ley beneficios que no tienen los ciudadanos honestos que por decisión del gobierno nacional los delincuentes no enfrente las consecuencias de sus acciones fomenta un clima de impunidad y conduce inevitablemente a una percepción generalizada de que el crimen paga en un país con los antecedentes de violencia impunidad que tiene colombia desmotivar en las personas el respeto por la ley puede aumentar exponencialmente la legalidad como ya está ocurriendo para que funcione todo sistema de justicia debe basarse en la idea de que las personas son responsables de sus actos y deben rendir cuentas por ellos y cuando este principio se rompa se estimula el crimen y la anarquía